Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con salseo del bueno. Todos ya sabemos que Shakira está ahora mismo de vacaciones junto a sus hijos antes de instalarse definitivamente a vivir en Miami, algo que debe ocurrir hoy mismo, ya que mañana Milán y Sasha tendrían que comenzar sus clases en el nuevo colegio o por lo menos eso es lo que apuntan muchos medios digitales. Pronto sabremos más, ya que Shakira tiene a todos los paparazzis del mundo detrás de ella. Lo que no está claro es dónde están pasando las vacaciones. Unos apuntan que estaría en República Dominicana y otros, como Laura Fah, dicen que está en Dubái. Lo que está claro es que está en un lugar de acceso imposible tanto para paparazzis como para cualquier otra persona, puesto que no se ha visto ninguna imagen de ella desde que se fue de España. Ayer en el programa Fiesta, en el programa de Telecinco de los fines de semana, nos daban la exclusiva o noticia de que podría estar muy bien acompañada y no precisamente por su nueva pareja, como otros muchos medios están apuntando, sino con una muy buena amiga que además callaría muchas bocas. Esas malas lenguas que siempre han dicho que Shakira es distante y nunca se ha querido juntar con las mujeres de los futbolistas porque ella es cantante y no mujer de. Pues bien, según este programa, estaría pasando estos días de vacaciones junto a la mujer del cholo Simeone, algo que es muy probable de que a su ex Gerard Piqué no le guste nada, ya que es con total seguridad que en estos días de relax, Carla Pereira, que sería su acompañante y es la mujer del cholo, se estaría enterando de todo lo mal que lo ha hecho Piqué en todos estos años y a día de hoy. Carla habría compartido diferentes fotos que, aunque no sale junto a Shakira, esas imágenes están tomadas en el mismo lugar donde la cantante habitualmente iría para desconectar de todos y que sus hijos puedan disfrutar realmente de unas vacaciones. No sé vosotros qué opináis, si esto es una especie de zasca hacia Gerard Piqué, si os parece bien, si os creéis esta información, me lo podéis dejar todo en comentarios, a ver vosotros qué opináis sobre todo lo que os he contado en el vídeo. Si no estáis suscritos, ya sabéis que es totalmente gratis, le dais a la campanita y así no os perdéis ninguna de mis noticias. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, que me ayudáis mucho. Y nos vemos en el próximo.